Bienvenidos, estimados, bienvenido, querido cuerpo de defensa de nuestro país, bienvenido a todos integrantes de nuestras queridas fuerzas armadas, soy el Dr. Zombie, que les da la bienvenida el día de hoy a nuestra sesión de 8.8 fuerzas armadas anual. Cada año nos reunimos en alguna plaza, en algún espacio, aunque sea virtual, para conversar y conocer un poco más de lo último de ciberseguridad. Es realmente maravilloso lo que pasa en tan pocas horas, en momentos en que conocemos tanta información y tenemos notable speaker para ustedes. De hecho, partimos con un keynote de renombre, David Musington, después tenemos a Ken Bro, a Hugo Tamayo, a Lory Ross. Vamos a tener mucha información, vamos a hablar un poco de OSIN, vamos a hablar un poco de focalizarse en seguridad de estructura crítica, en fin. Tantos temas que podemos abordar el día de hoy, cortesía de estos speakers que se acercan el día de hoy a esta sesión de Fuerzas Armadas 8.8. Agradecemos a todos nuestros esposos que nos permiten a nosotros llegar a ustedes y poder realizar las capacitaciones y las conferencias que realizamos en el año, que son alrededor de 12 conferencias. Este año hicimos realmente una maratón gigante y que continúa paralelamente a través de información que se desarrolla en los meetups cada mes, en pequeños eventos, en el programa, en fin. La comunidad de 8.8 se traslada y transporta su información a nuestro sistema de defensa. Saludamos a Centur, Kaspersky, Itsex, ZeroFox, Palo Alto, iSecurity, Binable, MyPublicInbox, ZeroXWorld, a Nastech, a Qualys, a Tecnovan y a Volscoop, quienes han estado todo este año empujando esta iniciativa para que ustedes tengan cada vez más información y más actualización sobre la ciberseguridad, que es un tema que se está actualizando, sobre todo en la pandemia, donde muchos, muchos de los comportamientos laborales o de estructura crítica fueron trasladados muchas veces a lugares que no estaban preparados para recibir este tipo de información. Sobre eso y muchas cosas más vamos a hablar el día de hoy. Pero antes quiero agradecer y dar la bienvenida a el hombre que va a estar también, que es parte y responsable que estemos con ustedes el día de hoy. Quiero dar la bienvenida a don Gonzalo Díaz de Valdés. Hola, hola Barrieta. Él es un PDH y jefe del Departamento de Ciberdefensa y Ciberseguridad de la Subsecretaría de Defensa del Ministerio de Defensa Nacional. Gonzalo, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenos días. Muy buenos días, son. Gusto de saludarte, pues. Un honor estar aquí con ustedes. Es un honor que ustedes nos permitan, nos abran la casa y un honor que también ustedes estén con nosotros compartiendo información y tengamos esta conversación abierta frente a temas tan importantes el día de hoy y que avanzan tan rápido. Uno pensaba que el futuro estaba tan lejano. Las palabras futuro son lejanos. La pandemia nos ha traído la concepción de futuro al presente de una manera fuertísima y es muy bueno entender también cómo eso ha afectado todo lo que tiene que ver con las tecnologías de la ciberseguridad. Así es, efectivamente. De hecho, bueno, quisiera darle primero la bienvenida a todos los profesionales, los miembros asociados al Ejército Armada, Fuerza Aérea, Estado Mayor Conjunto, la Subsecretaría de Defensa, también hay gente conectada, Subsecretaría de Fuerzas Armadas, bueno, a todos los organismos relacionados, la Dirección General de Movilización, DGAC, Directe Mar, etc. Para mí es un agrado poder compartir algunas palabras de inicio y de bienvenida en este gran evento que agrupa el sector Fuerzas Armadas y precisamente en aspectos de ciberseguridad y ciberdefensa. Por lo tanto, voy a compartir un par de láminas con ustedes. Perfecto. Te dejamos en el espacio, el plató es tuyo, quedás a cargo, entonces, de 8.8 el día de hoy. Pero muchísimas gracias, Zombie. Oye, y un saludo también, un abrazo fuerte a Gabriel Bergel, que entiendo que estaba con alguna indisponibilidad por ahí, pero un abrazo fuerte y esperamos también verlo nuevamente. Un gusto, Zombie. Lo que quiero compartir con ustedes hoy día son algunas ideas fuerza relacionadas con lo que es la ciberseguridad y la ciberdefensa. Estos ámbitos, bueno, son apasionantes, el poder indagar, investigar. No hace mucho teníamos un evento, o nos conectamos a un evento, donde se hablaba de tecnologías cuánticas, criptografía, etc. Y hay temas muy apasionantes relacionados con todo lo que sucede en torno a la ciberseguridad y cómo ésta aplica al sector defensa específicamente. Y las responsabilidades nuestras como sector defensa. Cuando uno hace un análisis de estos temas, uno no puede obviar o dejar de tener esta visión, que es una visión más bien integral. Una visión que nos permite poder saber qué es lo que estamos, qué riesgos estamos enfrentando. Es necesario tener esta mirada totalmente integral, saber cuáles son las amenazas en el ciberespacio, y esto enfrentarlo con una estrategia basada en prevención, protección, resiliencia y capacidad de respuesta, obviamente, ante los ciberataques. Pero más allá de los actores, que es súper relevante tener claridad de todo este ecosistema, hay en este momento en curso un proyecto de ley que plantea toda esta gobernanza, esta gobernanza asociada a la ciberseguridad y qué es lo que sucede en el ciberespacio y los distintos actores. Y para ello, tal como yo les comentaba, es necesario articular todos estos esfuerzos como país, viendo no solamente la mirada interna de qué es lo que pasa a nivel de los CICIR, los CICIR de gobierno, los CICIR del sector defensa, qué pasa con el sector público, el comité interministerial de ciberseguridad, todo el sector privado, la ciudadanía, todo lo que es academia, educación, investigación. Por lo tanto, se hace necesario crear esta nueva institucionalidad, que es una agencia nacional de ciberseguridad. Y todo esto, obviamente, no solamente se conecta o interconecta dentro del entorno, sino que también tiene vínculos fuertes con el sector internacional para efectos de ello. Pensemos que en los últimos años, en los últimos meses, hemos visto situaciones relevantes en países referentes en temas de ciberseguridad y ciberdefensa, donde han sufrido una serie de ataques, como Colonia Bayland y otros más, que implicaron redefinir aspectos relevantes desde la perspectiva de gobernanza. Es por ello que es tan relevante no solamente el blindaje, la protección de la ciberseguridad o de la seguridad de la información al interior de cada organización, sino también la interacción que hay entre cada uno de estos gestamentos. Y cómo entre todos tenemos una respuesta robusta. De hecho, en los últimos eventos relevantes en esta materia, ya sea a través del Consejo de Ministros de Defensa de las Américas, donde también tuvimos una participación como Chile, o en la Junta Interamericana de Defensa, que fue apenas hace una semana, una semana y media, donde también nos conectamos varios del sector defensa, uno de los temas muy relevantes que se planteó fue la colaboración y esta mirada totalmente integral. Basta con que uno tenga una exposición, o un país tenga una exposición para poder afectar a otros, y ya sabemos que las redes hoy día están todas interconectadas. Pensemos que el año pasado fue la licitación asociada al espectro 5G, hubo que definir normas relacionadas con estos aspectos, cómo era la articulación. Este año fue el lanzamiento de la política de inteligencia artificial, donde uno de los capítulos, dentro de los tres ejes, tiene que ver con ciberseguridad y ciberdefensa, y cuál es el rol nuestro de la defensa dentro de esta mirada. Por lo tanto, el tema no es menor, es totalmente relevante para poder tener la resiliencia y la robustez que precisamos como país. Este proyecto de ley que les estoy comentando, que es la creación, la gubernanza, la creación de la ley marco, que plantea la gubernanza, la plantea en tres pilares fundamentales. Y estos tres pilares tienen que ver, dos de ellos son los que les muestro, despliego en pantalla, uno tiene que ver con todo el aspecto normativo y política. ¿Qué implica esto? El desarrollo de normas, estándares, protocolos, temas de supervisión, sanción, fiscalización, todo lo que tiene que ver con los derechos del ciberespacio, asesorías o levantamientos que tengan que desarrollarse, y en tres ámbitos de acción. Desde la perspectiva obligatoria para el sector público, obligatoria también para el sector privado regulado, ahí estamos hablando de aquí infraestructura crítica de información, para otro ámbito de acción, este mismo bloque que les comentaba, está aquellos proveedores del Estado, que para poder interactuar van a tener que cumplir determinadas normativas. Y recomendado, bueno, y obviamente ahí está todo el tema de cadena de suministro, que sabemos y tenemos ya experiencia a nivel internacional, que es clave y estratégico para efectos de la seguridad. Bueno, y obviamente recomendada para otros sectores. El tercer gran pilar de esto es la cultura digital, y ahí tenemos aspectos relacionados con la educación, investigación, innovación, etc. Pero uno de los elementos claves que aquí se menciona es la interacción con los otros países. Las estrategias de cooperación. Nosotros en los últimos años hemos desarrollado estrategias de cooperación muy fuertes con países relevantes como son Estados Unidos, Brasil, Colombia, bueno, UCA, España. Hoy día el sector nuestro, el sector defensa, está con planes de capacitación hace seis meses con España, etc. Por lo tanto, hay un rol muy activo en todo esto. El factor humano, al igual que la ciberseguridad, digamos, planteada en términos generales, es un tema muy relevante también en el sector nuestro. Por lo tanto, es necesario contar con higiene digital, desarrollar ejercicios pertinentemente, estrategias de concentración, no solo la capacitación, entrenamiento, sino también concentración. ¿Cómo llevamos a ser esto realmente parte de nuestro día a día? Este cambio de hábitos y conductas que permiten tener un ambiente mucho más robusto al respecto. El tercer gran pilar de esta gobernanza, de esta ley más como que se plantea, tiene que ver con las operaciones. ¿Qué quiere decir las operaciones? Obviamente, toda la coordinación entre los CECIL, toda la coordinación de las alertas, el monitoreo asociado, temas asociados a la inteligencia, es decir, amenazas, etc. La gestión de riesgo no es menor aquí. Y es importante tener una claridad en el análisis, en la identificación, en la mitigación, en la aceptación, si corresponde, etc., asociados a los temas de riesgo. Con capacidades forenses, con revisiones permanentes, etc. Y, obviamente, todo esto mirado como sector transversal. Y aquí es donde se encuentra uno de los ámbitos de acción que tiene que ver con los CECIL. Estando este CECIL nacional, los CECIL, obviamente, relacionados a los organismos internacionales que también van a interactuar. Y los CECIL sectoriales, CECIL del sector financiero, telecomunicaciones, esto obviamente es una mirada, hay algunos CECIL que hoy día están operando y bastante bien. Y hay otros que va a ser necesario desarrollar e implementar a nivel nacional si queremos tener esta robustez. Y, obviamente, la interrelación con la Agencia Nacional de Inteligencia para tener también un rol preventivo frente a situaciones de ciberataques que sean, obviamente, que haya que analizar, revisar y mitigar, respectivamente. Dentro de estos CECIL, también se encuentra el CECIL nuestro, o este CER, este conjunto de CECIL. Y este conjunto de CECIL, asociado al sector de defensa, es el que visualizan en pantalla, donde está el centro coordinador CECIL de defensa, que tiene este rol articulador. Pero, adicional a eso, también está el CECIL, no solamente de este centro coordinador, sino que está la articulación de todos los CECIL del sector. Estamos hablando CECIL Ejército, Armada, Fuerza Aérea, CECIL del Telesco, principalmente tal, los CECIL, NO, SO, etcétera, de las organizaciones aledañas o satélites a nivel del Ministerio de Defensa y los otros organismos que les comentaba. Por lo tanto, nuestro rol y nuestro aporte es súper relevante en este ecosistema. Es un ecosistema que hoy día está interconectado, que en un par de semanas más se van a encender las nuevas antenas 5G, por lo tanto, van a estar ya, vamos a estar operando, desde tu vista de interconectidad, a diez veces las velocidades que hoy día estamos acostumbrados, y con fácilmente un décimo de latencia. Por lo tanto, esta hiperconectividad a muy bajas latencias ya es una realidad muy próxima. Si nosotros analizamos aquí, tenemos obviamente temas relacionados con la coordinación, y no solamente el tema de cómo respondo, sino más bien, cuán rápido y cómo estoy preparado yo para efectos de poder mitigar, prevenir, detectar, etcétera, corregir, frente a una situación de un ciberataque el día a día. Esto, tal como les mencionaba anteriormente, no lo podemos conceptualizar en forma aislada. Desde ese punto de vista, hay un grupo de expertos fundamentales que a través de las Naciones Unidas, el año 2015, planteó una serie de recomendaciones que son relevantes para que los países tengan un uso responsable en el ciberespacio. Sabemos, o sea, del sector defensa, que hablamos aquí del ciberespacio como el quinto dominio. Sabemos que es un dominio en el cual se dan muchas interacciones, algunas hostiles, etcétera, y hay mucha participación. Y dado los temas de atribución o la complejidad de la atribución, es necesario y es responsable tomar en consideración todas estas recomendaciones que nos hace Naciones Unidas a través de este grupo de expertos. Ahí les dejo el vínculo con el documento de referencia. Pero, ¿qué es lo que nos plantean en términos generales? Bueno, nos plantean, primero, evitar malas prácticas, ¿ya? O poner en peligro la paz, la seguridad internacional, ya sea a través de situaciones, de colaborar, específicamente para que haya más estabilidad en el ciberespacio, todo lo relacionado con los contextos de un incidente a nivel de la atribución, naturaleza, consecuencias, poder compartir, colaborar entre los distintos actores fundamentales, no permitir que se hagan hechos ilícitos a nivel internacional, ya sea utilizando nuestras plataformas como pivote para poder atacar a otros países, situaciones también de intercambio de información, de asistencia, bueno, hay temas penales, cómo se enfrenta el terrorismo cibernético, todo el tema delictivo, etcétera, ¿ya? Por lo tanto, hay toda una responsabilidad en la dictación de normas y leyes locales también. ¿Qué sucede con los derechos humanos? La protección, la privacidad, la libertad de expresión dentro del ciberespacio, temas relacionados también, bueno, obviamente a temas de infraestructuras, no dañar infraestructuras críticas, ¿ya? El tema de protegerse sobre estas infraestructuras frente a amenazas, etcétera. Bueno, si ustedes analizan estos 11 puntos, no dañar, no sé decir, de otros estados, divulgación responsable de vulnerabilidad para efectos de compartir información y poder tomar acciones preventivas respectivamente. Bueno, si ustedes analizan, hoy día estamos frente a una situación y desde hace ya bastante, bastante tiempo, frente a una situación que es relevante, frente a la conectividad que hoy día estamos todos hiperconectados a una velocidad que va a ser cada vez más desafiante, donde tiene muchísimas ventajas relacionadas con IoT, con una serie de Smart City, etcétera, pero también tiene riesgo. Por lo tanto, avanzar solo en la tecnología, sin avanzar en el blindaje, en el ecosistema, es un desafío que tenemos que tener muchísimo cuidado, porque si avanzamos solo en el desarrollo de las tecnologías, ya sea conectividad, etcétera, pero no avanzamos en la protección, en el blindaje, nos vamos a encontrar con que esta brecha de exposición es cada vez mayor. Y aquí viene el desafío, por lo tanto, tenemos que avanzar de la mano en los temas relacionados con las tecnologías, pero también en lo que es la protección propiamente tal y el desarrollo de un ciberespacio cada vez más seguro donde se pueda convivir en forma adecuada. Y nuestro rol como sector defensa también es fomentar que este ciberespacio esté lo adecuadamente protegido en la mente. Por lo tanto, les doy la bienvenida, tenemos expositores muy relevantes hoy día que nos van a acompañar, ya nos había mencionado zumbis, pero esperamos que esta instancia de 8.8 y Fuerzas Armadas o Ciberdefensa siga desarrollándose por muchos años y poder ir plasmando en este tipo de encuentros y otros más temas tan relevantes como los que vamos a ver hoy día. Así que, bienvenidos todos y a nombre de la Subsecretaría de Defensa y el Ministerio de Defensa junto con 8.8 un agrado tenerlos con nosotros y disfruten plenamente este encuentro. Que estén muy bien. Con esas palabras, Gonzalo, te agradezco también abrirnos la puerta a nosotros para traer desde la comunidad civil también arte de información que podamos compartir y así generar una sinergia importante en los temas de defensa y todo lo mencionado por ti, ese ecosistema, ese bioma maravilloso que uno aspira a tener que sea como un fuerte que nos permita evitar asedio a cualquier tipo de eventualidad a futuro. Te quiero agradecer, Gonzalo, vamos a tomarnos una pequeña pausa porque necesitamos conectarnos con Estados Unidos en este momento para nuestro primer keynote y nos vamos a ver una pequeña cortina, vamos a darnos un espacio para que los técnicos hagan los enlaces necesarios y volvemos de inmediato en Fuerzas Armadas 8.8 en esta sesión maravillosa. Gracias Gonzalo por tu palabra y hasta que estén muy bien. Un gusto. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.